No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo De role en plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao Adiós